Llegamos al momento de la entrevista en nuestra emisión de Enlace Caribe y es que estamos celebrando todos los cubanos y muchas personas también a lo largo y ancho del planeta, porque próximamente, muy pronto, estaremos celebrando el 95 aniversario del natalicio de Ernesto Che Guevara, el inolvidable guerrillero. Y a propósito de este aniversario, pues varias instituciones de la cultura han diseñado un programa de actividades para homenajear el natalicio del Che Guevara. Hoy me acompaña en el estudio multimedial y quiero recibir a José Luis Castro, director de comunicación del Consejo Nacional de Artes Escénicas, una de las instituciones que ha preparado un buen plan de acciones para homenajear este aniversario 95. José Luis, bienvenido. Bueno, Ángel, muchas gracias. Agradecerles a ustedes por la invitación, ya que ustedes se han convertido en una plataforma para nosotros divulgar lo que en materia de arte escénico se pasa a lo largo y ancho de todo el país. El Consejo Nacional de las Artes Escénicas, de conjunto con todas sus instituciones culturales, ha diseñado un plan de acciones para homenajear los 95 años del guerrillero heroico. Estas acciones mayormente las hemos centrado en el Conjunto Folclórico Nacional por la impronta que tiene la figura de Ernesto Che Guevara con el Conjunto Folclórico Nacional. Tanto así que en la primera gira que realiza el Conjunto Folclórico Nacional al exterior fueron recibidos a su llegada a Cuba por la figura de Ernesto Che Guevara. Entonces, entre las principales acciones tenemos el espectáculo Cultivar Folclor, cosecha con ciencia del Conjunto Folclórico Nacional que lo vamos a tener los viernes y sábados, 4 de la tarde y el domingo a las 5 de la tarde en la Sala Ticto Junco de Alberto Elbrecht. Una oportunidad de lujo ahí para disfrutar del Conjunto Folclórico Nacional. ¿Las entradas desde cuándo estarán a la venta? Ya, ellos siempre en esta sede nuestra, las entradas siempre se venden minutos antes de la función. O las personas pueden pasar desde allá y pueden tener su entrada. Pero mayormente en esta sede siempre la gente evitamos también que la gente tenga que ir otro día a comprarla por todo este tema de transporte y la movilidad, pero la gente puede ir minutos antes de empezar o una hora antes siempre de empezar la función y pueden comprar ahí su entrada. ¿Qué otra actividad me hablabas? También vamos a tener, Ángel, vamos a tener la exposición, una exposición el día 12, va a ser la inauguración, esta exposición va a estar del 12 al 14 que va a estar homenajeando la figura del Néstor Che Guevara. Momentos importantes, trascendentales de vínculo del Che con el conjunto que van a estar representados en esta exposición. Es que bueno, tener también esta oportunidad de ser partícipe o de presenciar de alguna manera ese nexo entre Che Guevara y el conjunto folclórico nacional. Sí, sí, yo creo que es una oportunidad. Ahí va a estar la historia en imágenes contadas en esa exposición. Entonces, Ángel, también vamos a tener el propio 14 en la sede del conjunto folclórico un encuentro con todos los fundadores del conjunto y otras generaciones de artistas que también tuvieron un vínculo con la figura del Néstor Che Guevara a las 2 de la tarde en la sede del conjunto folclórico nacional. Posterior a esto, el propio 14, vamos a tener, sería 3 de la tarde, vamos a tener cantos de alabanza folclóricas dedicadas a la figura del Néstor Che Guevara. Varios artistas, varios integrantes del conjunto folclórico nacional de Cuba van a dedicar esto a la figura del Néstor Che Guevara. Un momento yo creo que importante para que todo el que quiera pueda pasar y pueda deleitarse con esta propuesta o esta opción cultural que le está haciendo el conjunto folclórico nacional a la figura del Néstor Che Guevara. Entonces, para culminar la jornada de celebración de las artes escénicas en saludo a la figura del Néstor Che Guevara, vamos a tener la Ruta del Che en la provincia de Santi Espíritu, un espacio que ya lleva unos cuantos años realizándose para que todo el mundo pueda disfrutar y pueda el arte llegar más cerca a las comunidades de edificios de acceso que hoy a veces no todos los días tenemos estas opciones culturales. Excelente manera de pensar este homenaje a Néstor Che Guevara, llevar también las actividades a la comunidad, algo que hemos estado haciendo durante los últimos años desde las instituciones culturales en Cuba. Vamos a contactar, José Luis, con las productoras que trabajan con nosotros, forman parte de la cadena Streaming Cuba y que nos mantengan al tanto también de lo que acontezca allí en Santi Espíritu, en las comunidades espirituanas durante este homenaje, ¿verdad? Muchísimas gracias por acompañarnos, por ofrecernos estos detalles sobre las jornadas de celebraciones desde el Consejo Nacional de las Artes Escénicas. Y ahora nosotros continuamos en este Enlace Caribe.